¡Suscríbete al canal! Para los managers y para obviamente las empresas que están en un mercado tan importante como Colombia en este momento Es importante hacer conocer a la gente en Colombia la diversa música que existe Que también está el rock and roll, que está el pop, que está cualquier otro género El core del negocio es la publicidad, todo gira en torno a la publicidad La publicidad que cobra en las propiedades ya sea del usuario, llámese partner, llámese artista dentro de YouTube Pues la importancia de cosas como Resonancia hoy Es un mercado musical, es para que los artistas puedan abrirse al exterior y no quedar solo en Colombia Porque es muy complicado expander un producto acá en Colombia Entonces esto lo hace de manera instantánea un atractivo para los artistas, para promocionarse Oiga, yo he visto inventos raros en la vida y este, un cuaderno que tiene hojas de cebolla Se llama Onion Note o Nota de Cebolla y es fabricado por la empresa Notebook Magnus Ferrous Está dedicado a todos aquellos que quieran llorar al escribir sus poemas de amor o despecho El cuaderno de notas de cebolla tiene como particularidad que el aroma no es tan fuerte como la planta de la que sale Onion Note, el cuaderno que hace llorar Encontrémonos en Twitter, también en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en nuestro canal de videos de YouTube Que está totalmente actualizado Recuerde que también tenemos aplicación para los dispositivos inteligentes Y si usted quiere repetirse esta emisión o cualquiera de 13 News Recuerde que podemos encontrarnos también en www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News